Mi esposo me engaña con una vecina, una muchachita. De repente esta muchacha aparece en la puerta de mi casa, me entrega un bebé diciéndome que es de mi esposo y desaparece. Esta chica un día de la nada apareció embarazada. Yo se lo comenté a mi esposo. Yo me acuerdo que yo le dije, mi amor, imagínate, esa niña tan jovencita y está embarazada. Y él me dijo, mi amor, no nos metamos en cosas que a nosotros no nos importan, no hagamos comentarios porque nosotros tenemos hijos, no sabemos qué nos pasa en un futuro. Y yo, bueno, sí. Yo lo dije así. La mamá de ella, yo me hablaba con ella y la señora sí estaba sufriendo mucho. Decía, no, vecinas, que no me quiere decir quién es el papá. Ella no sé qué. Ella salió muy contentona. Resulta que cuando nace el niño, el bebé de ella, porque fue un niño, ella viene y toca en la puerta de mi casa. Yo abro la puerta, ella venía con el bebé alzado y me dice, tome, señora. Le entrego este bebé para que usted se haga cargo. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Qué para que yo me haga cargo? Mami, allá está su mamita. Vaya, hable con su mamá. Dice, no, es que mi mamá no tiene nada que ver. O es que ahora no van a responder. En esas va bajando mi esposo y mi esposo se queda mirándola y mi esposo cambiaba de colores. Y ella le dice, ¿cómo así? ¿Usted no le ha dicho a su esposa? ¿No le quedó tiempo? Y yo miré a mi esposa y yo le dije, ¿qué pasa, mi amor? Y ella me empieza a decir, señora, es que este bebé es de él. Nosotros dos somos amantes hace más de un año. Nosotros dos andamos juntos. Yo lo miré a él. Yo no me fui en contra de ella. Yo lo miré fue a él porque siento que la responsabilidad era a él. Yo lo miré a él y le dije, ¿cómo? Es una niña. Puede ser tu hija. ¿Qué te pasa? Y ella me dijo, no, pero no lo soy. O sea, esa comparación no la haga porque no soy hija de él. Pero si tengo un hijo de él, tome. Dice, mi mamá se acaba de enterar. Ah, porque yo le dije, no, espéreme, yo voy a hablar con su mamá. Dice, no, 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 tranquila, mi mamá se acabó de enterar. Y fue la que me obligó a venirle a decir esto a usted. La señora se asoma por la puerta y baja y me dice, vecina, discúlpeme, perdóneme. Yo no tenía ni idea que este señor era un enfermo y se había metido con mi hija. Señor, yo a usted lo voy a demandar, yo no sé qué. Y ella se va y la chica se va con ella y me dejan el bebé ahí. Y yo me quedo mirando al bebé y yo, el bebé empieza a llorar. Pues yo no soy una mala mujer. Y yo creo que, ¿cuál mujer, por más que sepa que es traición, que es hijo de su esposo por una infidelidad, va a dejar un bebé ahí llorando? No, y además nosotros estábamos en temporada de invierno, estaba haciendo muchísimo frío. Yo cojo el bebé y lo entro a la casa y yo le digo a él, vamos a hablar, me va a explicar esto. O sea, mira, él coge el bebé y lo alza y él dice, por favor, ¿qué hago para que él se calle? Démosle un tetero, démosle algo. Yo le dije, no hay nada, no hay nada. Y el primer tema para solucionar era, ¿cómo así que la infidelidad, cómo así que te metiste con una niña? ¿Cómo así? Y él me decía, no, lo primero es, mira, me dejaron el bebé acá. Yo le dije, ¿es tu hijo? Dice, pues eso dice ella. Yo le dije, ¿te acostaste con ella? Me dijo, sí. Y es verdad que llevan un año de relación juntos. Me dijo, sí, mi amor, pero yo con ella me acosté una sola vez. O sea, la primera vez que pasó, ella me empieza a chantajear, me empieza a decir que le va a venir a contar a usted, que le va a decir a la mamá que me demande. A mí me dio miedo y seguí mi relación. Yo le dije, no, pues pobrecito su temor. O sea, me aterra muchísimo el miedo que usted tenía. Entonces me empieza a decir, mi amor, por favor, ayúdeme con el bebé. El bebé lloraba muchísimo, lloraba muchísimo. Yo salí, yo me puse un abrigo y salí, me fui y le dije, solucionalo, porque sí tenía muchísima rabia en ese momento. Me fui a la casa de la señora y empecé a tocarle. Y yo le dije, ¿qué voy a hacer con ese bebé? Me dejaron allá ese bebé sin biberón, sin pañales. No es mi responsabilidad. Y la vecina me empieza a decir, señora, por favor, mire, de verdad, yo no sé, mi hija se fue. Yo me vine para la casa, ella salió detrás mío, pero acá llegó. Mire, se llevó sus cosas, entra a la habitación. Yo le dije, ¿y por qué usted no lo asume? Su nieto dice, no, ¿cómo se le ocurre? Si yo apurado tengo para mantenerme yo sola. Eso era de ella y el papá de ese bebé, su esposo, él es el que debe asumirlo, yo no lo voy a cuidar. Yo decía, señora, o sea, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Me va a dejar allá ese bebé? Su nieto dice, y es hijo de su esposo. Por eso fue que mi hija se fue a decirle, porque es que mi hija pensaba irse y dejarme acá al bebé. Y yo le dije, no, que tenía que buscar el papá. A mí me dio muchísima rabia, muchísima ira. Me devolví porque se escuchaba, de verdad se escuchaba el llanto de ese bebé. Yo me devolví, le dije, ¿usted quiere que llegue la policía? Y él me dijo, no, 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 voy a ir a buscarle al bebé biberón y pañales. Se fue, nunca más volvió, por un tiempo no volvió. Yo me acuerdo que yo de mirar la hora y de esperarlo y que nada, que llegaba, yo tuve que coger el bebé, subirme al coche, irme manejando con el bebé, llegar a un almacén, comprar leche, comprar pañales, comprar tetero, comprar muchas cosas, prepararle. El bebé se había quedado dormido porque cansado de tanto llorar, no había que darle. Yo le daba con una jeringuita, agüita, pero yo no sabía qué más darle. No era que no supiera ser mamá, pero es que era un bebé recién nacido, necesitaba otro tipo de alimentación. Le preparé rapidito el tetero. Cuando vuelvo a casa, él seguía dormido. Yo decía, Dios mío, el bebé se me puede descompensar, algo va a pasar y después el problema es para mí. Cuatro horas después recibo llamada de este tipo y me dice, yo me voy a desaparecer un tiempo porque me van a demandar por haberme metido con esta niña. Yo no quiero enfrentar procesos legales. Por favor, cuida muy bien a mi bebé. Yo te voy a enviar dinero. Cualquier cosa seguimos hablando. Y me cuelga. O sea, es que no me dio tiempo ni de yo hablarle. Y yo... Llega mi hija a estudiar y yo le comento a mi hija. Yo le dije, mi amor, paso esto, esto, esto. Tengo el bebé acá. Tengo unas bolas acá porque no pude hablar, no pude gritar, no pude reclamar, no pude hacer nada. Su papá se desapareció porque lo van a demandar. Y mi hija dice, yo siempre sospeché a esa muchacha, mamá. A mí me caía súper mal. Un día yo encontré a esa muchacha acá dentro de la casa metida y yo... ¿Y por qué ese día no me lo dijiste? Dice, mamá, porque son cosas que uno las ve y uno no piensa nada malo. Es que, mamá, esa muchacha tiene mi edad. Yo le dije, sí, yo sé. Y mira, mi hija me empieza a decir, mamá, es un bebé, cuidémoslo, es un niño. Mi papá va a aparecer, después le reclamas, ¿cómo lo vas a dejar por ahí? Porque yo le decía, llamemos a la policía y que se lo lleven, que vayan y se lo entreguen a la nona. La señora empieza a venir a visitar al bebé. Yo me quedé con el niño, le hice caso a mi hija, entre las dos lo cuidábamos, todas las cosas. Y yo, pues, obviamente le compraba al niño las cosas. Y la abuela venía a visitarlo a raticos. Y ella me empieza a preguntar, ¿dónde está su esposo? Y yo le decía, pues, no sé, me dijo que era que lo iban a demandar, que le tocaba irse o no. Yo dije que lo iba a demandar, pero no. ¿Cómo voy a ir a denunciarlo si él se quedó acá con el bebé? Dijo, ¿será que salió corriendo del miedo? ¿Será que no quiere enfrentarse a sus reclamos? Le dije, puede ser. Nunca más volvió a aparecer, nunca más. El bebé cumple tres años. Yo, enamorada de ese niño, adorándolo con el alma, le estábamos haciendo su fiestica y ya había decidido bautizarlo. Yo dije, ya no espero más ni a mi esposo ni la mamá. Pues, obviamente, yo ya no tenía esperanzas de esposo. Yo dije, esto ya quedó así. Ya no espero más, vamos a bautizarlo. Porque sí, en algún momento pensé que podían venir a reclamarlo, que se lo iban a llevar. Pero ya como que a los tres años yo dije, ya no va a pasar, ya es mío. Estaba haciéndole la fiesta al bebé y estos aparecen y me dicen que se lo llevan, que ya ellos estaban bien. Yo me acuerdo que la vecina, la nona del niño, se para y le pega a ella su buen cachetadón y le dice que cómo se le ocurría aparecer tanto tiempo después que el corazón de ella como madre había estado terrible, que por qué no le había nunca dicho dónde estaba, al menos para decirle que estaba viva. Mi hija le empieza a reclamar al papá, a decirle, papá, ¿usted por qué hace eso? O sea, usted en realidad se fue de la casa, fue abandonando a mi mamá para irse a vivir con esta muchacha. Que no, que nunca había sido así, que él se había ido porque lo iban a denunciar, pero que esa muchacha había vuelto a aparecer en la vida de él por allá en otro lugar, que se habían vuelto a encontrar, que habían dicho vamos a ver si esta relación funciona. Todas las sartas de mentiras de ellos, pero yo sé o entendí que él se fue y ella se fue, se fugaron y a mí me pusieron a criarles el fruto de esa infidelidad. Y cuando ya yo lo tenía bien, cuando yo estaba enamorada de ese niño, vienen a lastimarme por segunda vez quitándomelo. Y yo les decía que no se los iba a entregar, yo les dije no, no se los voy a entregar porque es que solo Dios sabe lo que yo he pasado con él. Ustedes lo dejaron tirado los dos, se lo llevaron. Yo lloré como nunca. Yo decía, me volvieron a lastimar, me utilizaron porque supieron hacer las cosas para utilizarme. Resulta que pasaron como cuatro meses cuando ellos me llaman. Yo me enflaqué, yo me puse terrible porque extrañaba mucho al niño, mi hija también. Mi hija le escribía al papá por todas las redes, le decía te odio jamás, te voy a perdonar esto. Te hubiéramos podido perdonar esa infidelidad, te hubiéramos podido perdonar saber que se había sido con ella, pero que nos quites el niño, no. Como a los cuatro meses ellos aparecen y me llaman. Estaban en el hospital con el niño. Yo de una me fui, o sea, créanme que yo ni siquiera les dije por qué aparecieron. No, cuando me dijeron que el niño me necesitaba, corrí, llegué al médico y el niño apenas me ve, mamá, mamá, mamá. Se volvieron a desaparecer. Me lo dejaron tirado en el hospital. El niño estaba malito, el niño no les quería comer, el niño no quería estar con ellos. Entonces del hospital, pues como lo ingresaron los papás y llegó otra persona y los papás se fueron, del hospital llamaron las autoridades pertinentes para hacerse cargo del caso. Yo empecé a llorar gracias a la abuela del niño, que la señora fue y habló y todo, dijo de qué edad yo lo tenía, cómo había sido el proceso, que sí mi esposo era el papá, pero que había sido una infidelidad. Yo presenté mi certificado de matrimonio. Me tocó hacer muchas cosas. Cuando cumplió los cuatro añitos me lo devolvieron. Seis meses él estuvo bajo el cuidado de una entidad que protege o cuida a estos niños mientras sale un proceso legal y seis meses para que me lo entregaran. Pero ya me lo entregaron y es mío, ya nadie me lo podía quitar. Era mi bebé, valoraron todo lo que yo había hecho con él, el testimonio de mi hija, el testimonio de la nona, todo, el abandono de los papás desde que nació, luego el abandono en el hospital y es mío, ya me lo entregaron, pude tenerlo. Ellos ni idea de que me hubieran entregado el niño y que el niño era mío. Entonces ellos no sabían. Cuando el niño cumple seis años ellos aparecen. El niño, mi hija fue a retirarlo del jardín y ellos lo estaban esperando ahí afuera y le empezaron a decir al niño que ella era la propia mamá, que si no se quería ir con la mamá. Y el niño los miraba muy confundidos y les decía que no, que la mamá era yo. Mi hija le tocó llamar las autoridades porque se lo querían volver a quitar. Mi hija me llama, yo voy de una vez a la escuela porque el niño lo ingresaron otra vez dentro del jardín, que por otra vez el problema. Yo presento toda la documentación, les dije no, es mío, ya me lo entregaron. Ustedes a mí, o sea, ustedes a mí no me van a volver a causar daño. Por tercera vez, no. ¿Se acuerdan que yo les dije que ella estaba embarazada el día que se presentaron? Cuando era la fiesta de mi hijo de tres años, ella estaba embarazada. Pues resulta que cuando ellos vuelven a aparecer, cuando el niño tenía seis años, ellos iban con ese otro bebé. Era otro niño. El niño tenía como tres añitos más o menos, o iba a cumplir los tres. Y ellos dejaron ese niño también ahí con el hermanito. ¿Y sabe qué me dijo el descargo de mi esposo? Me dijo, ah, bueno, entonces como ha hecho tan buena labor con él y se lo han cuidado, nosotros caímos en una crisis y nos vamos a ir para otro país, porque aquí definitivamente no levantamos. ¿Será que usted no puede cuidar a este? Yo lo volteé a mirar y le dije, usted se manda, es... Cogí mi hijo y me fui, porque para mí es mi hijo. No sé, no sé qué futuro le habrá esperado a ese otro hijo, no sé qué futuro le habrá esperado a ellos dos, pero sé que no es nada bueno porque ya habían abandonado a un bebé. Terminé creando un hijo de mi esposo, que no tuvo conmigo, sino con una vecina.